Y yo siempre he dicho una cosa, a mí me han dicho que mala suerte has tenido, digo mala suerte yo no he tenido en el fútbol y muchísimo menos, a mí el fútbol me lo ha dado absolutamente todo y es más, creo que soy uno de los jugadores más privilegiados, por lo menos que yo conozco, porque estar viviendo de tu vocación, porque al final es tu vocación, tú empiezas jugando al fútbol por vocación, porque te gusta, no miras sueldos, no miras condiciones, no miras campos de tierra o campos de céspedes, no miras botas buenas o botas malas, no miras nada, juegas porque eres feliz jugando y el estar 20 años feliz haciendo lo que me gusta, o sea, no tiene precio. Bueno, yo me encontré de futbolistas aquí en la región con un potencial de locos, o sea, gente que estaba jugando conmigo a las categorías inferiores del Marmeno, o en el Murcia o tal, o sea, mejor que yo no, el triple, pero por lo que sea, los que no han tenido suerte, ellos sí que a lo mejor no han tenido suerte, han seleccionado, o las condiciones, su contexto no era el idóneo para seguir jugando al fútbol, por mil cosas, pero a que a mí me digan que yo he tenido mala suerte, nadie jamás en toda mi carrera me lo va a escuchar que yo he tenido mala suerte, nunca jamás, y he tenido, pues eso, oportunidades de poder subir, o poder, pero yo mala suerte, 20 años viviendo como profesional de lo que más me gusta en esta vida. Hombre, uno que me marcó, evidentemente, fue el primero que marqué con el Murcia, ¿vale? Además, lo hice en Nueva Condomina, un partido que se empató a uno, si no recuerdo mal, contra el Sarroque, pero es verdad que el gol que de verdad lo tengo para siempre fue mi debut en segunda división con el Elche, que además salí del banquillo, me sacó el Alessandro, que fue a los 20 minutos de partido, con el campo, con un palmo de agua, o sea, yo no había quien jugara. Y marqué un gol muy importante porque a la postre le dio prácticamente la permanencia al Elche en segunda división, y aquello todavía se recuerda, todavía se recuerda, alguna aficionada del Elche todavía se acuerda de mi cara por ahí, como vivo allí también, de vez en cuando alguno me lo dice. Pues sí, la verdad que lo recuerdo con mucho cariño, además con mucha diversión, nos divertimos mucho, nos juntábamos, gente que ya conocía, gente que no conocía, la gente que había escuchado hablar de ellos, y la verdad que cuando ya te metes en una habitación, estás en la comida, te das cuenta que al final son como tú, son personas que llevan un bagaje deportivo. Después ya la postré, me acuerdo que me tocó, casualidad, que me tocó en la habitación con un Oscar, conozca al Sánchez, y yo no lo conocía, estaba un poco diciendo, bueno, a ver este y tal, no sé qué, fíjate, ahora somos amiguetes, aparte después coincidimos en el Murcia y tal, pero ya te digo que muy buen recuerdo también, muy buen recuerdo, una experiencia muy bonita. La sensación de un ascenso en cualquier categoría, en cualquier categoría es totalmente diferente. Cuando tú ganas una liga y después tienes que jugar un play-off con los partidos como son, con esa tensión que supone una eliminatoria, ese estrés, y cuando eres capaz de superar esos dos, tres obstáculos, es el éxtasis de un deportista, de un futbolista. El ascender con el equipo que tú eres, yo no soy del Madrid o del Barcelona, yo soy del Murcia, y primero el vestir esa camiseta, defenderla durante todo un año y después conseguir algo tan histórico como un ascenso a segunda división, con lo mal en ese momento que estaba pasando en Murcia, la situación que tenía en Murcia, pues es una cosa que eso ya me lo quedó para mí. Estaba muy nervioso, muy nervioso, o sea, hacía muchísimos años que yo no me ponía nervioso antes de un partido, esa semana fue especialmente intensa cuando se hizo, a raíz de que se hace público el que me iba a retirar el domingo, recibo cantidad de mensajes, cantidad de apoyo, de reconocimiento, incluso algún equipo, incluso me llamó también, no, es que me retiro, de verdad, de verdad, sí, sí, me retiro. Pero el día del partido estaba muy, muy nervioso, muy, muy nervioso, además fue cuando me llamó el míster, no sé, parecía que tenía 18 años, con un flan, saltar al campo, evidentemente después cuando ya llevaba cinco minutos en el campo, pues ya solamente piensas lo que piensas, pero no todo ese día como muy nervioso, es la sensación que te queda. Después sí, después ya cuando termina, pues todo muy emotivo, a tu familia, a ver amigos que te están acompañando en ese momento, ves a los aficionados, reconociendo un poco, no solamente a lo mejor el buen hacer que hice ahí en el Lorca, porque yo lo he dejado todo en el campo, en todos los equipos que he estado, sino también, pues lo sumas a la trayectoria que he llevado durante toda mi carrera, son, ya te digo, como son, son casi 20 años dedicándome a esto y la verdad que eterno agradecimiento a la gente que había allí, a la gente que me ha apoyado a través de mensajes, redes sociales, y muy, muy emocionante, la palabra es muy emocionante, un día muy emocionante y muy bonito. Cuando mi cabeza dijera, o cuando yo me levantara de la cama, el día que fuese, no era feliz jugando al fútbol, no era feliz entrenando, no estaba comprometido 100% con el fútbol, ya no solamente con el club, sino con el fútbol, yo me retiraba. Yo estoy a punto de retirarme después del ascenso, después del ascenso con el Lorca, ese verano, estuve a punto de retirarme, pensándome seriamente la retirada, es mejor forma de retirarse que con un ascenso. Pero el entrenador Galeana me conoce muy bien y él captó que no estaba seguro del todo, me atacó por ahí, me dijo que iba a estar a gusto con él, evidentemente yo sabía que no me mentía, que iba a estar a gusto con él, que íbamos a pasar un año muy bonito y efectivamente así fue. Empezamos una pretemporada y yo con él tengo una cosa especial, un feeling especial y la verdad que pasó, ese mal pensamiento pasó. ¿Qué es lo que pasa? Lo cesan antes de que empezara la temporada y ese fue un golpe duro, fue un golpe duro para mí, pero bueno, a pesar de todo yo me encontraba bien, me encontraba mentalmente fresco, me encontraba recuperado del año tan duro que había pasado el año anterior o la temporada anterior y continúo. Pero me viene la lesión en el primer partido, una lesión jodida, tuve dos meses parado y esos dos meses me mataron. Que un crío con 12 o 13 años esté pensando en jugar en primera división es muy peligroso, muy peligroso porque estamos hablando de que es un reto que por muchas cualidades que tengas es muy difícil de llegar, muy difícil. Lo que hay que educar a los niños, sobre todo, es a que sean felices y a que se diviertan jugando al fútbol. Si después se da la circunstancia de que ese futbolista tiene cualidades, tiene la bastante madurez, tiene el entorno familiar que le puedan hacer y si él decide, si él lo decide, siempre que lo decida, jugar al fútbol y dedicarse profesionalmente al fútbol, que luche por sus sueños evidentemente, pero creo que nos estamos equivocando en ese aspecto. Yo te puedo decir que he visto situaciones en campos de fútbol con niños donde había familiares peleando entre ellos quién era mejor, si su hijo con 8 años o el otro con 8 y medio o con 7 años. Eso no se puede permitir. Tenemos que hacer un trabajo, creo que desde la base educativa para que eso, a ver, tú no puedes obligar a un niño a jugar al fútbol. El niño tú lo tienes que captar de alguna manera para el fútbol, pero por medio de la diversión y por medio de la educación. Eso es el mensaje que le quiero dar a los críos, que los críos se diviertan, que sean felices jugando al fútbol y ya está. Lo otro si viene, viene y si no viene, lo que tienen que hacer es estudiar, lo que tienen que hacer es ir al colegio, formarse y lo demás si viene, viene. Si no, no pasa nada. Pero ahora han sido felices haciendo lo que les gusta. Me recuperé y entrenaba un día y nada, entrenaba otro día. Se me tiró un mes. Y yo le iba a decir, lo iba a comunicar, así se lo dije a Pedro, que lo iba a comunicar una semana antes, pero como se cesaron al entrenador, no lo creí conveniente. Digo, ahora cesaron al entrenador, me voy yo también, otra, no sé, otra de estos. Y esperé, quise esperar el momento oportuno. El momento oportuno fue el día del Granada, que se hizo buen partido, se empató, se sacó un punto en un equipo que supuestamente era muy potente. Y lo creí conveniente, no podía aguantar más. O sea, yo estaba dentro de una cosa en el estómago que yo miraba a mis compañeros y a mí me daba la sensación de que yo les estaba engañando. Porque no estaba dando el 100%, no era feliz, no estaba comprometido con lo que estaba haciendo. Y yo no puedo llegar hasta diciembre o hasta enero con esa sensación. Pero egoístamente, ya pensando por mí, porque yo esa sensación no la quiero tener. Pero es que tampoco quiero engañar a mis compañeros, ni quiero engañar al club. Y sobre todo, no quiero faltarle respeto al fútbol. Y estar en un campo sin estar al 100%. Y por eso fue retirarme en esta fecha. Porque no podía estar ni un minuto más en el campo sabiendo que yo no era feliz jugando. Gracias. 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 Gracias.